Música Te robaré el corazón No tengo nada más que hacer A veces pienso tantas cosas raras Que me alucino de tipo cruel Me vuelvo loco por vos Y me seguisco casi sin querer Escucha sobre dosis de idiotes Que ya no me puedo controlar Tan simplemente tocaría el vapor Yo sé que nos acabamos de conocer pero Me caíste muy bien Y quería ver si te podía invitar a salir este lunes ¿El lunes? Sí, lunes Bueno Mi mamá Sí Me vuelvo loco por vos Me vuelvo loco por vos ¡Gracias! Aaaaaaah ¡Gracias! ¡Gracias! Soñé que me moría, tengo miedo que esto sea una premolición Y me levanté y puse con el pie izquierdo Quise bañar mi tierra en el intento Están limpiando el tanque y el agua se sacó Paso, está llegando muy tarde el vino ¿Qué hora es? No sé Lo que se está ganando es que lo despida, ¿verdad? ¿Qué hora es? Solíamos pasar las tardes imaginando siempre algo más Buscando la manera de frenar el tiempo cuando estábamos solos Y escuchar tu voz será mi canción Tus sueños serán parte de los míos Al Andrés me la pasé muy bien contigo Lástima que mañana me tengo que regresar a mi país Si me hubiera gustado conocerte mejor Bueno, sí, yo sé que no es solo de quedarte acá en el país y ya Bueno, hasta pronto Se va mañana No la voy a volver a ver y no pude decir nada mejor Como quisiera que mañana nunca llegara Ojalá esto no sea de todos los días ¿Y mis textos? Agrandeada lo voy a tener que hacer todo otra vez Alejandra ¿Qué día es hoy? Lunes Tengo otra oportunidad Y a la floristería Sí, miren, quiero apartar una docena de rosas Con tanto amor Con tanto amor Ya no me cabe en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!